Hola que tal muchachos, como están? Bienvenidos a un nuevo video tutorial de Blender, en esta ocasión veremos como manipular independientemente cada luz, su tono y su exposición después de renderizado, es bastante útil para crear variaciones de colores, de intensidad y de composición con un solo render, es decir no hay necesidad de renderizar estas cinco imágenes independientemente sino que con este proceso podemos manipularlas y variarlas según nuestra intención, ok, para ello es bastante importante tener, aquí tenemos nuestras luces, entonces en este caso nos vamos al shading y vamos a crear, ok, primero voy a eliminar estas, perfecto, listo, entonces vamos a crear una luz, en este caso quiero que este sea el sol, vamos a dar un nombre y le vamos a dar más o un clase para asignarla revisamos la segunda, esta sería la, no sé, white light parte, y le damos agregar, igualmente con la izquierda perfecto, siempre es importante darle en el más, ok, para corroborar que agregamos luces a nuestro grupo nos vamos a las propiedades de las capas, nos vamos a pases, by groups y aquí tenemos nuestros grupos creados entonces tenemos tres luces y tenemos tres grupos creados, perfecto, entonces en la salida de render es importante poner este formato, open xr multilayer y en rrgb, perfecto, entonces aquí ya pasamos a renderizar ya cuando rendericemos, lo que vamos a hacer es guardar, ese archivo y nos va a quedar algo como así, un xr, tipo photoshop perfecto, nos vamos a compositor y como ven, pues nos va a botar aquí el resultado de render inicial como no lo dejé correr, pues no me aparece entonces en este caso, este es el que siempre nos va a aparecer por defecto bueno, realmente creo que el viewer no, pero bueno, estos son tres nodos en este caso voy a eliminar este voy a agregar chipa y voy a buscar image lo voy a conectar con estos dos nodos y voy a buscar mi archivo xr no importa ok, vamos a conectar nodos perfecto, tenemos nuestro render de salida recuerden que con b pequeña alejan y al b acercan super, entonces tenemos nuestros la imagen, para los nodos es con el scroll perfecto, entonces aquí ya podemos empezar a manipular nuestras luces independientemente y lo tenemos aquí entonces, por ejemplo, si conectamos este a nuestro viewer podemos ver solo la luz izquierda, derecha si conectamos el sol solo vamos a ver el sol si conectamos la izquierda solo vamos a ver la izquierda esto es bastante útil para crear, pues podríamos ver la intensidad de cada una y modificarla ahora, ¿cómo modificamos cada una de ellas? simple agregamos un mix en este caso quiero combinar las dos las luces la luz izquierda y la derecha entonces conecto nodos conecto nodos y nos vamos a adherir y este nodo lo conectamos a la salida final si ven aquí el sol ya no está listo y ¿cómo modifico yo la intensidad del color? simple chip A buscamos el nodo de X posición lo conectamos y de aquí controlamos la intensidad de cada luz en este caso podría ser por aquí chip D para duplicar conectamos con el nodo de abajo y con y vamos modificando a nuestro gusto perfecto ¿cómo modificaría el color? con este mismo mix le vamos a dar chip D lo clonamos lo pegamos aquí y le damos en multiplicar y activaríamos nuestro color entonces podría ser algo como este tipo chip D para duplicar esta puede ser más clara realmente lo estoy haciendo muy random para que vean el resultado entonces si corro los nodos ven que puedo hacer cualquier variación de tono y el render sigue de la misma calidad que salió e involucra toda la escena como tal sin necesidad de renderizar uno por uno perfecto ¿y cómo conectamos el sol? de igual manera clicamos adherir conectamos nuestro sol igual con el FAC podemos controlar la intensidad pero realmente es más fácil hacerlo directamente con la exposición ok perfecto creo que este color puede ser por aquí por aquí super entonces importante también en los pases activar el Dinoising Data para poder aplicar el Dinoising ok aquí la imagen salió bastante bien renderizado bueno aquí tiene un poco de ruido entonces podríamos chip A Dinoise y conectamos con la salida final recuerden que el tarda unos segundos en el proceso perfecto ahí ya lo proceso entonces ya tendríamos nuestra idea si quisiéramos le podemos agregar un glare para destacar para destacar aquí unos brillitos del metal entonces recuerden que con Fade pueden controlar la intensidad de este brillo que vamos a ver un poco de 8 ok ya teniendo nuestras variaciones se preguntarán como lo guardamos pues sencillo ponemos una nueva ventana nos vamos a image editor y dentro de ella buscamos el viewer node entonces aquí todo lo que modifiquemos acá va a quedar acá impregnado recuerden que como tengo el Dinoise conectado pues el demora un momentico en lo que computa el Dinoise de la escena entonces simplemente le das image save as y en este caso no lo guardamos como xr sino como jpg y ya tendríamos otra variación de las que hicimos anteriormente y esto en segundos pues no hay necesidad de renderizar calma entonces creo que ayuda bastante en el flujo de trabajo eso sería todo muchachos espero sea de utilidad y nos vemos en un nuevo video gracias gracias